Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Universidad Externado de Colombia, en particular nuestra Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, les damos a todos una cordial bienvenida a nuestro webinar informativo La Cocina Colombiana Innovación Tradición. En esta ocasión y a través de este webinar hablaremos de nuestras riquezas culinarias, de la gastronomía colombiana, sus orígenes y grandes valores como la cocina mezquiza, la recuperación de nuestra autoestima gastronómica y el gran valor y potencial turístico. Finalizaremos con un taller práctico donde se realizará la preparación en vivo de un tamal de yuca carne enmechada y hablaremos de los envoltorios como esencia de una verdadera cocina en hojas que se convierte en herramienta innovadora para nuestra industria. ¿Quién nos va a acompañar en el desarrollo de este webinar? Pues nada menos ni nada más que nuestro chef Carlos Gaviria Arbeláez. Chef, buenas tardes. Bueno, bienvenido. Me voy a permitir leer un resumen del chef. Es uno de los chefs colombianos más reconocidos que ostenta actualmente el título de autor del mejor libro de cocina profesional del mundo. Escritor gastronómico de tres grandes obras de la cocina colombiana. Técnicas profesionales de cocina, sin duda la primera obra colombiana que clasifica nuestra cocina profesionalmente. Su segundo libro titulado Arepas colombianas, técnicas profesionales en donde compila las técnicas de preparación de 60 diferentes tipos de arepas colombianas. Y su tercer libro titulado Envoltorios colombianos, cocina en hojas amplia, compila más de 80 tipos de envoltorios en Colombia. Sus técnicas y masas con los diferentes nombres y clasificaciones de todo el país. Es formador de generaciones de cocineros profesionales en la apelación de origen colombiano. Es el líder de una nueva generación de cocineros que creen firmemente que Colombia será un país con una cocina de clase mundial. Asesor y consultor de más de 30 restaurantes y de empresas gastronómicas en Colombia y reconocido empresario gastronómico. Bienvenido Chef Carlos Cabiria. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de este webinar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esa invitación y a Deiwi y a la Universidad Esternado a la que quiero muchísimo y que llevo siempre en el corazón. Pues qué rico poder compartir con ustedes además en un tema tan importante como es el tema de la innovación sobre todo y de la gestión en esta nueva maestría de gestión e innovación en eventos y gastronomía. Pues como tú lo decías, yo llevo más o menos unos 20 años pedaleando sobre el tema de la cocina colombiana en el sentido de que pues nosotros lamentablemente siempre hemos, nos la hemos creído poquito en todo sentido. Y desde niño a mí me educaron de esa forma. O sea, lo fino y lo elegante era lo importado y lo ordinario o lo popular o lo chimbo era lo nacional. Entonces, de esa manera, pues nosotros hemos venido siempre dándonos muy duro. O sea, nos atrevemos a tener frases como que nada más ordinario que un vallenato en un Grammy o que comer tamal con vino tinto. Cuando pues no sé si lo ordinario sea el vino tinto. Eso depende del vino tinto con el que nos comamos el tamal. Entonces, yo creo que de ahí nacen todas las cosas y un pueblo sin identidad es un pueblo que no tiene futuro desde ningún punto de vista. Y el tema culinario, pues es un tema que tiene que ver con el tema de identidad, aparte de que pues genera muchos elementos de valor dentro de este, dentro de esta gran industria. Así que yo quisiera como empezar desde allí. O sea, dice el nombre de nuestra charla de hoy. Dice innovación y tradición. Y yo considero que no hay innovación sin tradición. O sea, yo siempre he sostenido que tenemos que cocinar con bibliografía. Que si nosotros no tenemos claro de dónde viene lo que estamos creando, lo único que estamos haciendo es un mamarracho. Y eso sucede en cualquiera de las, en cualquiera de las artes, en cualquiera de los temas. O sea, si yo cojo un cuadro de pintura, generar un abstracto, no es coger y hacer un poco de brochazos dentro de una, dentro de una hoja. Así que yo creo que estas dos palabras tienen que ir de la mano y tienen que ser lo suficientemente amigas para poder yo hacer y generar algo innovador. Ahora, cuando yo me refiero a algo innovador, es algo que dé valor, que tenga un valor agregado, que genere una experiencia y que realmente tenga un impacto dentro de una sociedad. O sea, la innovación y la evolución de las tradiciones son claras. O sea, la tradición nunca es estática. Nosotros no podemos ser unos conservadores retrógrados, pero sí tenemos siempre que mirar hacia atrás para poder nosotros generar procesos creativos e innovadores. Eso, yo creo que es absolutamente importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros miramos, digamos, algunos elementos de otros países, pues simplemente nos damos cuenta de algo que es absolutamente común a todos. Y es que el desarrollo gastronómico de los diferentes países del mundo que en este momento son importantes o que lo han sido, como el caso de Francia, de Europa, en España, Italia, en el caso de América, el caso de México, el caso de Perú. Es absolutamente claro que el fortalecimiento y el desarrollo de esa gastronomía está dada hacia sus propias raíces gastronómicas. O sea, no hay un cocinero en España que se vuelva famoso, importante y exitoso en los diferentes emprendimientos y en las diferentes empresas que desarrolle. Si no, hay un contenido claro de su propia gastronomía. O sea, nosotros vemos el caso de los grandes cocineros españoles hacen cocina española. De los grandes cocineros peruanos hacen cocina peruana. De los grandes cocineros mexicanos hacen cocina mexicana. Entonces, yo no sé por qué carajos aquí en Colombia a veces terminan siendo los grandes cocineros personas que hacen cocina de afuera. O sea, definitivamente el valor innovador y yo creo que hoy en día si hay algo realmente innovador, de contenido innovador dentro del tema de la gastronomía, es la cocina colombiana. O sea, en Colombia no puede haber nada más innovador en cocina que la misma cocina colombiana. O sea, si yo les preguntara en este momento que si yo mañana me pongo a hacer, a montar un restaurante para vender sushi, o mañana me da por montar un restaurante donde rescato los valores de las fondas antioqueñas o de los restaurantes de carretera de nuestro país y generamos un entorno de experiencia alrededor de eso, pues yo creo que la respuesta de todos es simplemente que es lógicamente mucho más innovador para generar una nueva fonda, por decirlo de cierta manera, a un restaurante de sushi que ya está más golpeado que... O sea, yo desde hace más o menos unos 10 años atrás vengo diciendo que el sushi es el merengón del mañana. Yo creo que ya el sushi es el merengón de hoy. O sea, no falta sino que saquemos por ahí algunos renoles a vender sushi en las calles de las diferentes ciudades. Entonces, desde ahí, desde esos orígenes y desde esas raíces, parte yo creo que todo. O sea, tenemos que meternos en la cabeza recuperando nuestra autoestima gastronómica que definitivamente la verdadera innovación y el verdadero sentido de nuestra evolución en nuestra empresa de la hospitalidad está dado a través de nuestros mismos valores. O sea, eso sí es absolutamente claro. De esa manera quisiera yo entrar, digamos, a ver cómo veo yo un proceso creativo en este momento, un proceso creativo, digamos, gastronómico. Y yo lo veo desde algunos puntos especiales. Entonces, lamentablemente no tenemos aquí un tablerito, pero ahí vamos viendo. El primero es técnica culinaria. El segundo es sostenibilidad de producto. El tercero es el diseño operativo y rentable. Porque si la cosa no es rentable, pues no sirve para nada de la vida. Y el cuarto es que genere valor y experiencia. O sea, yo creo que podemos estructurar ese proceso creativo bajo esos cuatro pilares. Técnica culinaria, sostenibilidad de producto, viabilidad operativa y rentabilidad, y generación de valor agregado o experiencia. ¿Correcto? ¿Cómo las hacemos? Entonces, yo quiero que nos vayamos a la práctica. Y a través de una receta de cocina tradicional, vamos a ir viendo cómo generamos esos diferentes elementos. ¿Correcto? ¿Qué es muy importante dentro de esto? Pues que todo se tiene que ir entrelazando. Todo se tiene que ir entrelazando. Entonces, tengamos en cuenta esos cuatro pilares y vamos a empezar a cocinar para ver dónde está, dónde se van encontrando esos elementos. Hay una cocina que yo adoro en la cocina colombiana y que me parece que es esencial a lo que nosotros somos. Nosotros somos una cocina mestiza de cuatro, esencialmente de cuatro etnias, árabes, afros, indígenas y españoles, que se combinan y se cruzan para generar esa gran riqueza gastronómica que tenemos en Colombia. Y si hay algo que nos pone en valor es la cocina en hojas. Yo considero que nuestra cocina más que una cocina de ollas es una cocina de hojas. Y nos hemos vuelto, digamos, un poquito, siempre hemos visto por el mismo desconocimiento, creemos que eso es complicadísimo. O sea, para hacer un tamal, nosotros pensamos que necesitamos una finca, un 31 de diciembre y por lo menos unos ocho personas ayudando para hacer un tamal. Y resulta que esos elementos colombianos, desde que nosotros apliquemos la técnica correcta, podemos ser absolutamente creativos, innovadores y dar un valor agregado y una experiencia a nuestros comenzados. Entonces vamos a empezar, digamos, a hablar un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Hay una receta tradicional que Vilma nos decía al comienzo y que está publicada dentro de nuestro webinar que habla acerca de un tamal de masa de yuca con carne desmechada o con cola guisada y que está en el libro, en el último libro mío de envoltorios colombianos. A través de ese tamal vamos a interpretar y vamos a generar una nueva versión donde vamos a ir mirando cómo aplicamos la técnica. Entonces, si hablamos de técnica culinaria en este caso y vamos a hacer un proceso creativo culinario, vamos a ver de qué está compuesto un tamal. Entonces, un tamal está compuesto de una masa, los elementos que tienen un tamal. Miren que esas son como las notas musicales sobre las cuales yo desarrollo una composición. O sea, ojo, que una cosa es ser intérprete y otra cosa es ser compositor. O sea, yo soy innovador y soy creativo cuando desarrollo procesos que están realmente fundamentados. No cuando me toco la última de Diomedes y me la toco divinamente y me la canto divinamente. Por ahí hay un programa en la televisión que nos da ejemplo de eso. O sea, yo no puedo volverme un yo me llamo. Yo tengo que ser creativo y compositor ¿cómo? Consiguiendo herramientas y técnicas que me permitan tener esa posibilidad. Si yo en la música no me sé sino el do, re, mi, fa, sol, así, pues mis canciones irán a ser los pollitos, dicen. Pero si ya yo empiezo a tener un re menor o un fa mayor, pues la cosa es distinta. Y eso es lo único que genera, lo único que es con lo, cómo se consigue es simplemente estudiando. ¿Y dónde está, dónde está para estudiar una cocina colombiana? Pues, primero que todo, en la misma familia. O sea, nuestra misma familia nos marca todos esos procesos de tradición. Por eso, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar todos los valores de inspiración. Entonces, vuelvo otra vez terminando ese paréntesis. Y nos vamos a hacer un tamal de yuca. Entonces, tenemos, primero, una masa. Ese es un elemento. El segundo elemento, grasa. Un tamal está compuesto de masa, grasa, hoja, proteína y condimentación. Son cinco elementos. Masa, grasa, hoja, proteína y condimentación. Entonces, pongamos un ejemplo de un tamal cualquiera. Hablemos de, no sé, de el tamal, el tamal tolimense, que es el que más comemos. ¿Cuál es la masa? La masa está compuesta de harina y de maíz. La grasa que se utiliza dentro de ese tamal es manteca de cerdo. Esa es, digamos, ese es como el aceite de oliva colombiano. Eso está presente siempre en todas nuestras preparaciones. Por eso yo digo que yo soy orgullosamente manteco, porque esa es la base de nuestra cocina. Esa es la grasa. La hoja que se utiliza en el tamal tolimense es la de plátano. En otros tamales van a ver ustedes que se usan hojas tales como el vijado, la chisgua, la chira, el amero de mazorca, diferentes hojas. La proteína. En este tamal vamos a encontrar siempre pollo y cerdo, principalmente. La condimentación. El adobo con que yo hago las carnes, ese caldo con que hago la masa, y ese guiso que acompaña ese tamal cuando es armado. Ahí están los cinco elementos tradicionales. Entonces, con base en eso vamos a hacer una composición de un nuevo tamal. Hay un tamal tradicional donde la masa es la yuca, y muchos dirán, pero yo nunca he comido tamal de yuca. Miren cómo lo tradicional se vuelve innovador sin dejar de ser tradicional, porque existe. O sea, yo no me estoy inventando nada. Entonces, vamos a hacer una masa donde la masa va a ser yuca y va a ser berenjena. ¿Y por qué berenjena? Porque tenemos toda esa influencia de la cocina árabe que está dada hacia la costa caribe y donde hay además un mestizaje de un tamal muy importante de una zona del Golfo de Morrosquillo, que es Santa Cruz de Lorica, donde se hacen tamales de berenjena. Yo le digo a Santa Cruz de Lorica, cariñosamente, Lorica Saudita. O sea, la mejor cocina árabe y libanesa de América está en Colombia. Así como Perú saca pecho de toda esta cocina Nikkei y de todas estas chifas y toda esta influencia china y japonesa, nosotros nunca le hemos sacado el verdadero provecho a esa cocina árabe que ha estado tan integrada dentro de todas estas colonias libanesas y árabes que están sobre todo radicadas hacia la costa caribe colombiana. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tomar esa, digamos, esa inspiración de ese tamal tradicional de berenjenas, ¿sí? Y lo vamos a mezclar con una masa de yuca para generar una masa de yuca y berenjenas. Que si vemos también, por otro lado, dentro de nuestra cocina, van a encontrar una receta muy parecida que se llama la boronía. Esa boronía que es una mezcla, un pisao, un puré de plátano maduro con berenjenas. O sea, miren que yo no me estoy inventando, o sea, no estoy, no me estoy inventando nada, pero estoy siendo innovador, ¿sí? Entonces, estamos mirando técnica. Ahí, ¿qué estamos viendo básicamente? Estamos conociendo técnica y estamos al mismo tiempo hablando, si ustedes se dan cuenta, de sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy sosteniendo un tema cultural y de producto. O sea, todos estos productos, pues, pertenecen a nuestro país como tal. Entonces, ahí ya estoy hablando de dos cosas. Y de pronto, cuando yo empiezo a hablar de esto, pues, ustedes van también a decir, oiga, qué chévere, cuando yo me lo vaya a comer y yo ya le haya contado a usted todo esto que le acabo de contar, pues, estoy generando también experiencia. ¿Sí? O sea, miren que ahí ya hemos hablado sin darnos cuenta de tres de los cuatro elementos de los que hablábamos en un proceso creativo, ¿sí? ¿Y dónde está el quinto? Pues, lógicamente, que si yo genero todos esos tres valores, tengan la plena seguridad que usted va a decir, oiga, chef, ¿dónde lo vendió usted para yo irme a comerme esa vaina? Porque yo tengo que probar eso, ¿sí? ¿Y dónde está también el tema? En que el producto, los productos y la materia prima que estamos usando son sencillos, son, de esta forma, pues, son rentables. Entonces, miren que ahí ya están todos los elementos que se conjugan dentro de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa masa? Voy a empezar acá. Me abandonó mi hijo. Espérenme un segundito, por favor. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para cambiar de cámara? Alt N. Bueno. Alt N. ¿Alt N? Sí. Entonces, miren. Por un lado, pelo la yuca, la corto en trozos y la pongo al vidrio. Acá, acá tengo, acá la tengo, miren, en el agua. Ya está, ya está hirviendo, ya está cocida. Voy a sacarla de acá, ¿sí? Voy a sacarla de acá, voy a sacarla de acá y la voy a poner encima de esta batea. Aquí empezamos a pelear con el tema de salud y de invima muchas veces, pero estas herramientas y estos utensilios, yo me resisto, me resisto y soy desobediente civilmente en perderlos. Porque es que también forman parte de la experiencia y forman parte de todo ese proceso gastronómico que nosotros usamos. Esas, esas yuquitas calientes las vamos a pisar simplemente. Ojo, aquí hay un elemento técnico importante. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy pisando esto en un utensilio que es plan. ¿Con qué fin? Con el fin de que los vapores salgan. ¿El vapor qué es? Agua. Si esto yo lo hago en un recipiente profundo, lo que va a suceder es que ese vapor se va a condensar y se vuelve otra vez agua y me queda una masa aguada. Acá necesito simplemente que me quede una masa seca, porque después la voy a enriquecer con lo otro, ¿correcto? Entonces simplemente piso esto. Acá retiro si hay alguna avena o alguna cosa que no me gusta, que es dura, la retiro. Ahí ya tengo esto completamente pisado. Por el otro lado, acá, yo he quemado, literalmente, una berenjena. La ponen al fuego vivo. Estamos muy acostumbrados a ver esta técnica con pimentones. La ponen al fuego vivo, la dejan enfriar dentro de una bolsa para que genere todo ese vapor y después la pelan sin ir a lavarla. Porque si la lavan, le pierden todo el valor del ahumado que hemos logrado. Esto dentro de la cocina árabe, dentro de la cocina árabe clásica, es un producto absolutamente imprescindible que se conoce con el nombre de babaganush. Forma parte de la cocina árabe tradicional. Y si ustedes van a la costa caribe, ustedes pueden ir al pueblo más chiquito, más chiquito que se les ocurra. Y en todas las tiendas van a encontrar berenjenas y cebolla roja. No, no falta. O sea, es increíble, pero así es. O sea, esto está ligado a nuestra cocina. Seguramente, pues digamos que por esa inmensa diversidad que nosotros tenemos, hemos sido excesivamente regionales. Entonces nunca nos hemos preocupado de conocer otras gastronomías. Ese babaganush árabe, simplemente se lo vamos a, esa berenjena se la vamos a aplicar a nuestra masa de yuca. ¿Qué tiene ese babaganush árabe normalmente? El tradicional, el clásico, o sea, el, mire que vamos hablando de tradición y vamos interpretando cómo vamos generando nuevos recursos. ¿Correcto? Tiene, normalmente tiene aceite de oliva. Yo le voy a respetar el aceite de oliva. En este caso, ¿qué va a hacer ese aceite de oliva? El otro elemento de nuestro tamal, que es la grasa. O sea, voy a reemplazar la manteca por nuestro aceite de oliva. ¿Correcto? Y tiene limón, normalmente, ese babaganush. ¿Sí? Yo lo que voy a usar es un vinagre criollo. Miren, acá tengo un vinagre criollo. ¿Cómo se hace un vinagre criollo? Este es simplemente un guarapo con cebolla, con cilantro, tiene cáscaras de limón mandarino, tiene hojas de plátano, tiene pimienta dulce. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Pues simplemente cogen ustedes panela, panela, agua, como si estuvieran haciendo un agua panela. Le pueden agregar o un poquito de plátano maduro espichado o un poquitico de piña o cualquier fruta que se les ocurra y lo dejan, lo dejan fermentar. Hay dos tipos de fermentaciones, ahí hablamos de temas técnicos, dos tipos de fermentaciones. Unas que son fermentaciones alcohólicas, donde no puede haber oxidación, o sea, donde esto debe estar completamente tapado. Y otras que son fermentaciones acéticas, que es de donde salen los vinagres, donde debe haber oxidación. Entonces se deja abierto o tapadito con un plástico y con huequitos para que haya oxidación acética. ¿Sí? Esto es absolutamente común en nuestras chichas indígenas. O sea, y un vinagre criollo en la costa caribe no puede faltar en cualquier restaurante de una mesa popular, metido en una botella reciclada de agua o de gaseosa, con un hueco en la tapa en la mitad. O sea, eso es absolutamente ingrediente indispensable dentro de la cocina del Caribe. Entonces, yo le voy a agregar, en vez de agregarle el limón a ese baba ganoush, voy a agregarle un poco de, de mi vinagre, de mi vinagre criollo. ¿Correcto? Y hoy está, además que no hay nada más moderno hoy en día, que el tema de los vinagres y de las fermentaciones y toda esta vaina. Y eso es claro para nosotros. Eso es, o sea, está presente. No hay nada más tradicional que eso. Y ahorita se vuelve innovador y se vuelve moderno. Yo tengo aquí adelantado, como dice el dicho, que el tiempo en televisión es corto. Entonces, tengo acá pisado un poco más de masa, de masa de yuca con, con berenjena. Entonces, lo que voy a hacer es incorporar, incorporar estos dos elementos. Pues, incorporar un poco más, pues, para darle ya la textura que yo le quiero dar a mi masa. Las masas, es clave, las masas en los tamales, para que sean cremosas, deben ser, deben ser muy suaves, prácticamente, prácticamente como una crema, una cremita espesa, ¿sí? Y deben ser enriquecidas siempre con una buena grasa para que me dé cremosidad después a mi producto, ¿correcto? Ahí está. Y yo le quiero agregar también otra cosa bien chévere aquí, que ahorita hablamos un poquito de eso. Y es nuestro hogao, nuestro hogao tradicional. Ahora hablamos un poquito del hogao. Y como los franceses tienen sus salsas madres, nosotros también tenemos nuestras salsas madres. Y hay una frase que yo repito mucho, y es que tenemos que desbechamelizarnos. Si no nos desbechamelizamos y no nos deniglamizamos, que son, digamos, como nos criaron o nos educaron a la gran mayoría de cocineros en Colombia, no vamos a llegar a ninguna parte. Ahorita hablamos un poquito de ese hogao y hablamos un poquito de esas salsas, que ya lo vamos a observar. Ahí se ve bien, Davey me dice cualquier cosa, si ahí va muy bien, si se está oyendo todo. Sí, se escucha perfectamente y se ve el procedimiento que está realizando. Ahí me perdonan porque, pues, se me atraviesan las sartenes, entonces ya lo de camarógrafo, sí, sí, se me dificulta un poquito. Pero miren, miren que es una masa cremosa, miren, miren, se pega, se pegan las manos, ¿correcto? Y ahí ya tenemos nuestra masa lista. Voy a irme aquí a un lado y voy a dejar acá mi masa, ¿listo? Bueno, ahora nos vamos con... Entonces, acá ya en esta masa ya tenemos, entonces, dentro de la composición, la base principal que es la masa, que en este caso es la yuca, en otros casos el maíz, en otros casos el arroz, en otros casos el chócolos, ¿sí? Diferentes, ¿correcto? Y tenemos la grasa, o sea, ya llevamos dos. La hoja, vamos a usar hojas de plátano, llevamos tres. Nos falta la proteína y la condimentación. Y entonces, en estos días, que están como tan de moda todo el tema de la comida más vegetariana y vegana y todas estas cosas, aunque yo creo que todo tiene que tener un equilibrio, vamos a reemplazar esa carne, esa carne esmechada, la vamos a reemplazar por unas buenas lentejas. Y entonces, uno de los grandes mitos, por decirlo de cierta forma, que es pensar que nuestros tamales son todo menos vegetarianos y son todo menos saludables, que además esa palabra es absurda, es excluyente, es, o sea, todo lo que yo me llevo a la boca de una u otra manera es alimento de tal manera que tiene que ser saludable, ¿sí? Yo creo que hay que ir buscando otras palabras donde podamos hablar es más bien de poco balanceado o no balanceado, ¿sí? Pero todo es importante, hasta las grasas saturadas son importantes dentro de una dieta. Entonces, vamos a reemplazar esa carne esmechada y vamos a hacer un guiso de proteína vegetal, en este caso de una leguminosa, que son las lentejas, ¿sí? Esa va a ser nuestra proteína. Y la condimentación la vamos a hacer con dos, con las dos salsas madres de nuestra cocina colombiana. Nosotros tenemos en la cocina colombiana dos salsas madres. Una es el sofrito o refrito, que se hace en sartén, en abundante grasa, y que generalmente no contiene tomate, sino que es ají dulce y cebolla, muy característico de la cocina del Pacífico, de influencia afro, donde normalmente es el ají dulce, el que no pica, que es como el mismo pimentón, pero con un sabor mucho más especial, que también está presente en la cocina venezolana, muy presente en la cocina venezolana como elemento de condimentación, ¿sí? Y la cebolla, la cebolla de azotea, generalmente. Y la cebolla de azotea, generalmente, es cebolla larga, ¿sí? A ese refrito o sofrito, siempre se le vinculan también las famosas hierbas de azotea. ¿Qué es la azotea? Hay dos elementos dentro de la casa, dentro de una casa afro en el Pacífico, y que son distintas las arquitecturas con las del Caribe. La arquitectura del Pacífico es palafítica, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Y detrás de la casa, que es de esta arquitectura palafítica, palafítica quiere decir que está montada en palos, ¿sí? De madera. Está la azotea de la casa donde, de manera aérea, se hacen los cultivos, digamos, las huertas de ellos. Y en ella está presente las hierbas de azotea, que son particularmente lo que es la chillango, el chirarán, el poleo, ¿sí? El poleo y el oregano. La chillango y el chirarán, en otras palabras, equivalen a lo que es el cilantro y marrón y la albahaca. Ojo que ahí también hay todos unos componentes espirituales, además, dentro de la cocina, porque la cocina para ellos no solamente alimenta, sino sana. Entonces, la albahaca, en todas estas hierbas de azotea, también cumplen funciones no solamente de sabor, sino también de alejar malos espíritus. Miren cómo va uno generando toda una cantidad de experiencia alrededor de un miserable tamar, ¿sí? Pues, por eso pensamos. Miren que ya no es tan miserable el tamar, ¿sí? Bien, entonces, ese sofrito está compuesto siempre de una grasa de cebolla de azotea, que es cebolla larga, y de ají dulce, con las hierbas de azotea que acabamos de mencionar. ¿Qué hice yo? Interpreté ese sofrito y lo hice de zanahoria rallada, zanahoria rallada y ají dulce, con un toque de panela para darle un dulzor. Siempre esos sofritos del Pacífico van a estar siempre rehogados y refritos durante un buen, buen, buen rato, siempre. Entonces, acá tenemos eso por ese lado, ¿sí? Por el otro lado, dentro de nuestras salsas madres, tenemos el hogao. El hogao o guiso, ¿sí? Por eso yo digo también que yo soy un guiso o soy una guisa. Miren cómo a veces elementos que deben estar en valor se vuelven despectivos, que son además elementos que a nosotros mismos nos debería, pues nos debería de causar orgullo, ¿cierto? O sea, para uno tratar mal a un cocinero, entonces le dice manteco o le dice guiso o guisa, ¿cierto? O si uno habla de un restaurante malo colombiano, entonces le dice sancochería. Por Dios, si es uno de los platos emblemáticos de nuestra cocina, ¿cómo es? Buenas tardes, Chef. ¿Nos escucha? Parece que se le cayó el internet al doctor. Esperemos que unos minutos se vuelva a conectar para seguir con el taller. Sí, perfecto. Esperemos unos segundos. Debe ser que tiene problemas de conexión. Por acá nos consultan si se está grabando la presentación y la vamos a compartir a través de los correos que dejaron en el registro de la inscripción. Ya está con nosotros nuevamente el chef. Carlos, ¿nos escuchas? Listo. Ya, ¿ahí me oyen? ¿Qué tenés? ¿Qué fue? No sé qué pasaría, pero volvemos. Sí, lo escuchamos. Tenemos la otra salsa que es el hogao o guiso criollo, que está compuesto normalmente de cebolla larga y tomate. Este no se hace en sartén, sino se hace en caldero o en olla profunda, porque yo lo que necesito es que sea una salsa jugosa. Miren, miren acá, pero en cambio de cámara. Chef, con esta cámara se ve mejor. No sé si pudiese ahí mismo hacer la muestra. Sí, porque al cambiar de cámara se distorsiona un poquito la imagen. Ok, listo. Entonces ahí nos... Vale. Entonces, esta salsa ya es jugosa. Miren que la otra es seca. ¿Sí? Esta se hace en caldero, esta se hace en sartén, por la evaporación. ¿Sí? Y esta nunca se hace por salteado, sino que se hace por hervido. Tomate rallado, cebolla larga, es la base fundamental de nuestro hogao o ahogao, como le dicen también en algunas regiones del Pacífico. O guiso, como se le dice hacia el interior del país. Y empiezan a tener algunas pequeñas variables. Entonces en la costa caribe se le agrega ají dulce y se le agrega cebolla roja. ¿Sí? Chef, nos preguntan que si se usa cebolla larga o otro tipo de cebolla. Cebolla larga. Fundamentalmente cebolla larga. ¿Sí? Pero ya en la costa caribe el guiso cambia de cebolla larga a cebolla morada o cebolla roja. Y se le incluye el ají dulce. Entonces un guiso costeño va a tener estos elementos. Elementos de condimentación de nuestro guiso. El comino, que es fundamental en toda nuestra cocina colombiana. Y el achiote. El achiote aporta color y ayuda a la digestión. Es un elemento digestivo. No es solamente de color. O sea, no es cosmético. Solamente. Es digestivo también. Y el comino, que no puede faltar. Y que es influencia de toda esta cocina árabe que entra. También por España. Porque nosotros estábamos doblemente influenciados de la cocina árabe. O sea, por la invasión de los moros. Y por, digamos, por esa conquista española. Más después por las colonias árabe. Y por, digamos, por la invasión de los moros. Sí, buenas tardes. Creo que él está conectado en este momento. Pero no lo vemos acá en otra de las cámaras. Que nos aparece aquí. Sí, definitivamente tienes problemas con la conexión. Con la conectividad en este momento. Ya les presentamos excusas. Ya él vuelve con nosotros. Por acá nos están haciendo una nueva pregunta. En cuanto se conecte el chef. Le consultamos esto que dice que en algunos lugares o regiones se usa el laurel. Preguntarle qué tanto afecta a ese ahogado. Queremos que se conecte. Tuvimos excusas. Pues las conexiones a veces nos juegan mal en algunos lugares. Bueno, mientras el chef se conecta, pues contarles parte de esta intención, del acercamiento al... A nuestro... A nuestra maestría. Si tienen preguntas, pues también invitarlos con esto, digamos, lo que avanza del taller para que nos las vayan dejando a través del chat. Parte, digamos, de todo este proceso. Y lo presento pues rápidamente. Mi nombre es Dewi Surbarán. Soy el coordinador de la maestría en gestión e innovación con énfasis en eventos y gastronomía. Y pues parte de lo que nosotros queremos ofrecer en la maestría, que ya les vamos a hablar un poquito de detalle, son este tipo de experiencias. Es decir, que nos formemos en toda esa parte de gestión y de la innovación desde la mirada de dos enfoques. Hacia el mundo de los eventos, todo lo que sucede en el mundo de los eventos y lo que sucede en el mundo de la gastronomía. Entonces, bajo estas ópticas, pues parte de lo que ofrecen los componentes de la maestría están orientados, si se quiere, a vivir experiencias, a tener acercamientos con el sector, con expertos del sector, con gente que hace vida y día a día en el proceso. Así que, pues parte de todo esto es una pequeña muestra del tipo, digamos, de talleres, de invitaciones, conferencistas, que son no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, que nos van a estar acompañando. Para que ya nos preguntan, que la respuesta con respecto a Laurel, sí, aparte también de rescatar todo lo que es la cultura, las tradiciones, la gastronomía, potenciar e innovar desde esa mirada. Ya está con nosotros el chef Carlos, ¿sí? ¿No se escucha? Bueno, pero acá nos preguntan, hacen un par de preguntas, que si podemos conocer el plan de estudios, sí, les vamos a compartir la información ahorita de forma general y también la dirección en la que, en la página de nuestra universidad, en la facultad, pueden conseguir mayor detalle de la maestría. El tema de precios también lo podemos conseguir por allí, que se aborda temas de planificación y territorio. Actualmente, la facultad cuenta con tres maestrías. La maestría en planificación y gestión del territorio, que se enfoca específicamente en estos temas. La maestría de alta dirección y desarrollo hotelero, que aborda todos los temas que tienen que ver con el alojamiento y desde el enfoque directivo. Y la maestría en gestión e innovación con énfasis en eventos y gastronomía. Dentro de esta maestría de gestión e innovación con énfasis en eventos y gastronomía, pues, se tocan elementos que tienen que ver, digamos, de forma transversal con la visión de los eventos y la gastronomía, ese vínculo de la cultura y de los territorios. También un poco el tema de destinos asociados a estos elementos. Pero la profundización, digamos, de los temas de planificación y territorio se dan en la maestría que tiene, digamos, este fin. Nos preguntan por acá. Buenas tardes. Yo hice la especialización de organización integral de eventos. Me gustaría saber si homologan materias. Sí, tenemos un plan de homologación de créditos que articula la especialización de organización integral de eventos con esta nueva maestría. Hay elementos que se pueden tocar en el proceso. Entonces, el chef como que no se conecta. Se está conectando. Les presentamos excusas. Justo lo que decía, pasa lo que no. Se fue la luz. Donde está en ese momento. Y ya otra vez volvió, retomó la luz. Entonces, ya está entrando nuevamente. No sé si, Vilma, contamos un poquito de la maestría mientras se conecta el chef. Y así vamos contestando dudas y conversando. Bueno, cuando inicia la maestría, pues esperamos que arranque en el periodo académico que inicia en mayo, en el mes de mayo. Y estamos pues en procesos de convocatoria y de llamados. Bueno, no sé si aquí puede estar viendo la imagen. Sí, Vilma. Claro que sí. Bueno, acá está la presentación. Como yo les mencionaba, doctor Subbarán, básicamente los propósitos de formación del programa son cuatro básicos. Un primero es fortalecer el desarrollo de habilidades gerenciales para la innovación y la estructuración de la cadena productiva del sector. Un segundo propósito, propiciar la formación de profesionales que identifiquen estrategias de mercadeo y las apliquen en sus organizaciones mediante inteligencia tecnológica y desarrollo de habilidades personales de relacionamiento. Promover la investigación aplicada para comprender el territorio y sus atributos. E incentivar la creatividad para la puesta en valor de la cultura y el desarrollo de un turismo gastronómico sostenible, ético y colaborativo. Y un último, propiciar la investigación también aplicada sobre conocimientos, las tendencias y las exigencias de la industria de turismo de reuniones y organización de eventos para su operatividad en el desarrollo del destino turístico. Como bien preguntaban, la duración del programa son cuatro semestres, la modalidad presencial. Sin embargo, aquí pues tenemos que hacer, salvida que dada la situación en la que estamos pasando en este momento, para el mes de mayo y junio, las clases se van a impartir de manera remota, sincrónica a través de la plataforma Zoom. El título que otorga el programa podría ser o Magíster en Gestión e Innovación con Énfasis en Eventos o Magíster en Gestión e Innovación con Énfasis en Astronomía, como bien les mencionaba el doctor David. Cuando iniciamos clases, iniciamos clases el jueves 6 de mayo. El horario que se tiene previsto de la maestría es jueves, viernes y sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde con clases una vez al mes. No sé si vamos a... Si quieres, Vilma, ahorita en lo que ya está con nosotros el chef, Carlos, estás con nosotros, para entonces avanzar en el taller y luego volvemos con contarles... Bueno, tenemos una pregunta sobre el tema de homologaciones, ya se la clarificamos, y sobre el plan de estudios. Pues pedimos excusas por el inconveniente y bueno, ya estamos otra vez con el chef Carlos y con la boca hecha agua, con todo esto que nos está enseñando y mostrando, chef. Por acá tenemos una pregunta. Sí, señor, dime. Nos preguntan que en algunos territorios se utiliza el laurel, que si pertenece a la cocina colombiana o es un tema local y cómo esto puede afectar, este uso puede afectar el ahogado. No, para absolutamente nada. Sí, hay algunos territorios, sobre todo, pues, donde se pueden producir árboles de laurel, sobre todo en climas un poquito más hacia la zona andina. Y algunos elementos se han venido incorporando dentro de ellos. O sea, yo no le veo ningún problema. Todo lo que haga un colombiano en relación a la cocina colombiana va a ser cocina colombiana. Ahora, si yo quiero incorporar elementos que le den un valor agregado o una pequeña diferencia a las cosas, es perfecto. Ojo, porque yo no soy un conservador retrógrado. O sea, yo defiendo la tradición para generar innovación. O sea, la tradición y la innovación tienen que ir de la mano y la tradición también es evolutiva. Entonces, pues, miren que yo estoy usando aceite de oliva en esta receta, siendo que el aceite de oliva, pues, no pertenece a nuestros territorios. Pero son elementos que se han venido incorporando de tal forma que ya se vuelven propios, ¿sí? Lo que sí es importante es que, pues, nosotros podamos aprender a que los sabores que nosotros apliquemos sean coherentes o salgan dentro de las diferentes preparaciones. Eso yo creo que es fundamental. Yo me disculpo de antemano, pero se me fue la luz, entonces se cayó el internet y de todo me tocó ahorita del celular y de los datos del celular volver con ustedes. Entonces, voy un poquito más rápido. Doctor, qué pena, antes de que sigas que también tenemos una pregunta, otra que dice, ¿podemos utilizar las hierbas de azotea para elaborar el hogao? Claro, lógico, es más, o sea, ustedes ya pueden inventar, digamos, salsas alrededor de todos estos productos. Lo que yo sí soy siempre muy enfático es que el lenguaje gastronómico que nosotros utilicemos debe ser coherente a nuestra cocina. O sea, yo no estoy de acuerdo con hacer pestos de hierbas de azotea, o sea, porque eso es una mezcolanza ahí de cocina italiana con cosas colombianas. O sea, si yo voy a hacer un licuado de hierbas de azotea, pues lo llamo licuado de hierbas de azotea. O sea, uso un lenguaje propio, ¿sí? Nosotros no usamos el nombre de puré, usamos el nombre de nato, pisado, pachacado, callello, o sea, hay infinita cantidad de nombres alrededor de eso. Nosotros no decimos mus de maracuyá o mus de curúa, nosotros decimos esponjado, y así es el nombre técnico de nuestro producto. Entonces, el lenguaje gastronómico es absolutamente importante, y eso genera experiencia, genera valor, ¿sí? Y al mismo tiempo se vuelve más innovador, porque tengan la plena seguridad que hoy en día va a ser mucho más innovador cuando yo haga un esponjado de guanábana a cuando yo haga una mus de guanábana. Miren cómo lo tradicional se vuelve al mismo tiempo innovador. Entonces, sigo con el relleno. Entonces, lo que voy a hacer es usar lenteja. La lenteja técnicamente debe cocinarse sin sal. Todas las legumbres deben cocinarse sin sal para que se ablanden y se cocinen rápidamente y no se endurezcan. A estas lentejas le voy a echar ese sofrito de ají dulce, ese sofrito de ají dulce con zanahoria, ¿correcto? Y le voy a echar también un poco de mi hogado o de mi guiso, ¿correcto? Y ahí simplemente lo que voy a hacer es mezclar. Ahí voy viendo la condimentación de esto. Seguramente que voy a probar aquí para ver cómo estamos de sal. Igual me mandan la erección, entonces yo les mando los tamales. Ahí está perfecto. Delicioso. Y me voy a hacer ya mis tamalitos. Aquí hay una cosa que es importante también y que yo digo mucho en mis charlas. Y es que nosotros los colombianos presencia tenemos, no falta ropita. Nuestra cocina siempre ha sido un poquito rústica, aunque eso también tiene su propia belleza. Yo pienso que nosotros podemos refinar un poco la cocina colombiana a través de los tamaños o de las porciones. Y yo este plato lo sugeriría o como un acompañamiento de una carne o como una entrada o como un plato principal para un vegano. Miren que no hemos usado una sola gota de ningún producto de origen animal. Estamos haciendo un tamal que está inspirado en ese tamal de yuca con carne desmichada. Entonces, siempre va una hoja principal. Encima va una hoja secundaria que normalmente a esta hoja le decimos pañal. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer entonces nuestra técnica de armado de nuestro tamal. ¿Correcto? Entonces, vamos a coger estos tamales los voy a hacer aproximadamente de unos 100-120 gramos. Entonces, acá hay aproximadamente unos 70-80 gramos de masa. ¿Correcto? Entonces, esta técnica es la técnica de armado de tamal plano, que si ustedes se van a dar cuenta, lo que vamos a hacer es armar una empanada dentro de una hoja de plata. Así de sencillo. ¿Sí? Esta hojita la voy a aumentar un poco con aceite. Otra hoja, que tengo acá, que va a ser la hoja que me va a ayudar a armar mi tamal. ¿Sí? La pongo encima y aplasto. Y genero una arepa delgada. ¿Qué es una empanada? Pues una arepa delgada, rellena, doblada en forma de media luna. Entonces, acá lo que tengo es una arepa delgada. Ahora, a esa arepa vamos a ponerle nuestro relleno. Más o menos unos 40 a 50 gramos de relleno. Miren, ahí está. ¿Correcto? Doblamos hacia adelante como si estuviéramos haciendo una arepita. Y apretamos hacia atrás. Si yo levanto, se dan cuenta que hay ahí como una empanada. Miren, perdón, como si estuviéramos haciendo una empanadita. Sobre esa misma, esta es una de las formas de doblado. Sobre esa misma me voy, doblo y doblo. Bien apretado. ¿Sí? Por eso dicen que no hay nada más amarrado que un tamal. Y encuentro puntas, doblo y doblo. ¿Correcto? Yo veo que acá no hay necesidad de amarrar. O sea, lo podemos utilizar sin ningún problema. Y los podemos ir armando para ponerlos al vapor. ¿Cuánto tiempo de cocción? Aproximadamente una hora de cocción se dejan enfriar. ¿Qué pasa? Ahí hay un elemento técnico importante. Los almidones deben llegar a una temperatura más o menos de 70 a 80 grados centígrados para que coagulen, para que desarrollen como esa gelatina, que es la que forma la masa. Y después deben enfriarse. El almidón no es termorreversible. O sea, una vez frío, yo ya puedo calentar el tamal mil veces y nunca se va a ablandar. Por eso los productos y generalmente los tamales nunca se comen frescos. Siempre se dejan cocinar por un periodo de tiempo. Después se dejan reposar y enfriar para que ellos se endurezcan. Y de ahí en adelante ya se dejan manejarlo. O sea, los que han tenido la experiencia, por ejemplo, con un envuelto de mazolca, uno lo saca recién, recién está cocinado de la olla y no se lo puede comer, porque es líquido prácticamente. Hay que dejarlo que coagule. Y ya ese almidón ya va a coagular y ya no vuelve a devolverse. O sea, no es termorreversible. Entonces es sencillo. Vamos a hacer, no sé si... Doctor, qué pena. Lo interrumpo. Es que tenemos una pregunta en el chat de que si, por favor, puede hablar de dorar las hojas para higienizarlas. Ah, sí. Eso se llama, en la cocina colombiana se llama soasar. Y realmente no es solamente por higienizarlas. Más que todo es por volverlas flexibles. Estas hojas cuando no han pasado por el fuego directo, que simplemente es esto. O sea, es... Es poner la hoja... Es pasar la hoja sobre el fuego. Así. Sí. Y ya va como cambiando el color. Esto se llama soasar. ¿Sí? Se puede hacer con las hojas de plata. Con las hojas de vijau se hacen en agua hirviendo. Se pasan por agua hirviendo. Y es para volverlas flexibles. O si no, la hoja no tiene flexibilidad. Eso me lleva a otra cosa bien interesante. Almacenamiento. Entonces, ¿cómo conservo yo esto? Estas hojas yo las cojo, ya las compro, las soaso. Aunque ya aquí en Bogotá ya se consiguen soasadas. Esas son de las cosas raras. O sea, es más fácil conseguir un alga nori para hacer un sushi que conseguir una hoja de plátano. Toca ir por allá a la plaza de mercado, rebuscar y todo. Pero ya vienen resoas asadas. Las corto al tamaño que yo necesito. Las empaco en bolsita o al vacío, si tengo esa posibilidad. Y se van al congelador. Y ahí ustedes tienen hojas para un año si quieren. O sea, a esas hojas no les pasa absolutamente nada. Las uso mucho en condimentación. En mi restaurante de pollos, de color a pollera, que hacemos pollo sudado y pollos asados a la parrilla con toda la tradición de la cocina colombiana. Este es elemento de condimentación en los sudados y es elemento fundamental como si fuera el papel parafinado en la caja donde empacamos los pollos para llevar. O sea, para mí la hoja de plátano tiene un valor infinito dentro de nuestra cocina. Estas ya están listas, ¿sí? Están listas y limpias. Entonces, voy a hacer otro, si ustedes quieren, para que lo miremos bien nuevamente. Entonces, acuérdense. Chef, mientras va preparando allí, nos preguntan, pues, con el tema de las hojas del envoltorio. Dicen, ¿necesariamente debe ser fuego o se pueden hervir? Se pueden hervir también, sí. Es más, la hoja de vijado no aguanta fuego directo porque se vuelve tostada. Se hace en una olla y se hierve. Lo que pasa es que, digamos que el fuego en la hoja de plátano sí realza mucho el sabor porque, pues, son, digamos, técnicas distintas. Una es húmeda, la otra seca. Entonces, los sabores son distintos los que se consiguen. Pero se pueden hervir sin ningún problema, ¿sí? Aunque, realmente, si estamos hablando de manera profesional, en un restaurante, estas hojas ya no llegan suasadas. Es simplemente limpiarlas, empacarlas al vacío y congelarlas. Y de ahí en adelante, esta hoja puede tener durante dos, tres meses. Si no las paso por agua, nuevamente por agua fría y sí, y ya tengo una hoja de perfectas condiciones. O sea, no tengo ningún problema. También nos preguntan, sí, dice, ¿es posible si no se tiene hoja de plátano realizarlo con hoja de rea o ría? Sí, claro. O sea, miren, hay un libro de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia que se llama La hoja, las hojas de las plantas como envoltorios de alimentos. En este libro se trata botánicamente de más de 120 tipos de hojas que se usaban dentro de nuestra cocina colombiana. O sea, ahí hay cualquier cantidad de hojas que, además, no solamente las hojas se usan para cocinar en nuestra cocina, también se usan como embalaje en las cargas o como empaque de diferentes productos. En el caso de la panela, por ejemplo, en el caso del bocadillo veleño, en el caso de los productos, por ejemplo, de naranja y de otras frutas, generalmente también en la parte de arriba van con hojas o con helechos para eso. Antiguamente, en las carnicerías, la carne se envolvía en unas hojas especiales que tenían, además, unas propiedades que hacían que se acelerara el rigus mortis de la carne y tenía como unas cualidades de ablandar la carne. O sea, no eran porque sí. Ahora, yo siempre preferiré, y en esto también hay, pues, digamos, como una cierta discordia y un malestar en el sentido de que a veces nos están prohibiendo el uso de hojas, ¿sí? ¿Qué sería de un bocadillo veleño en plástico? Pues eso ya queda un bocadillo en pelota. O sea, esa vaina no tiene sentido, ¿sí? Lo mismo, pues, un tamal en papel aluminio. Ahora, ¿qué puede ser más limpio? ¿Una hoja de una planta o un pedazo de plástico que, aparte de ser contaminante, no es para nada sostenible? Y acuérdense que dentro del proceso creativo que estamos haciendo, la sostenibilidad es un elemento fundamental, ¿sí? Nos preguntan si nos puede recordar el nombre del libro para copiarlo por acá en el chat. Sí, se llama Las hojas de las plantas como envoltorios de alimentos, ¿sí? En el libro mío de envoltorios colombianos está la bibliografía de ese libro. Déjenme un segundito, ya les doy el dato exacto. Ese libro lo pueden descargar gratuitamente porque eso lo hizo el Ministerio de Cultura hace unos años, una biblioteca básica de cocinas tradicionales, y de allí pueden mirar, digamos, ese libro. Espérenme, Díaz Piedradita, 1981, Las hojas de las plantas como envoltorio de alimentos. Está reeditado el mismo libro en 2012, ¿sí? Por el Ministerio de Cultura, y en ese es que encuentran eso. En ese van a encontrar, digamos, eso como referencia, digamos, bibliográfica. O sea, miren cómo es importante, ¿no? Hay que cocinar con bibliografía. O sea, estamos en un ambiente académico, ¿sí? Ahora, nosotros podemos investigar sin necesidad de parecernos a Einstein. O sea, nosotros hacemos investigación aplicada. Hacemos otro tipo de cosas que a veces no nos las valen porque las normas así no lo permiten. Pero todo esto es una construcción que está basada en eso, ¿sí? Miren, otra vez, aquí también hay técnicas. Yo sostengo que si los tamales fueran japoneses, seguramente que habían 50.000 mapas de origami para armarlos. ¿Sí? Pero como son colombianos, toca ir a la me importa un culo, como digo yo. No, porque aquí así es la cosa. Pero por eso nosotros tenemos que mirar cómo le damos valor a eso. Y no necesitamos ser cocineros, ¿sí? O sea, no necesitamos ser cocineros. O sea, cocineros colombianos somos todos los colombianos. Tenemos que buscar esos valores de innovación. Me perdonan esa expresión como tan clara, pero esa es mi forma de ser. Bueno, eso es todo. Esto normalmente va en técnica de cocción al vapor. O sea, acá simplemente lo que ponemos es un poco de agua, tapamos y los ponemos a cocinar. Los dejamos reposar y ya después los servimos. ¿Cómo lo serviría yo? Lo podría servir con una ensalada. Si no fuera cocina vegana o vegetariana en este caso, sería en vez de andar comiendo papas fritas o puré de papa en todas las recetas, pues puede ser una guarnición, un acompañamiento que sería fabuloso. Y que por otro lado, es rentable y es operativamente dentro de la operación del restaurante, muy, muy bueno. Porque yo puedo tener controlado un inventario muy claro sobre mis acompañamientos. Y es muy rápido de ensamblar y de presentar. Entonces, eso yo creo que redondea un poco ese mensaje que yo les quería dar hoy. ¿Sí? Innovación y tradición. Y acuérdense que esos procesos creativos deben estar conformados por esos cuatro elementos que mencionamos. que son técnica, sostenibilidad de producto, valor agregado y que sea operativo y rentable. O sea, operativamente viable y rentable. Bueno, yo no sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, un par de preguntas ya para cerrar y culminar con la parte del plan académico. Y es que, nos pregunto por acá, si es necesario amarrarlas, o sea, que tenga algún amarre. Y dos, ¿cuánto tiempo de cocción se deja? Depende, o sea, si nosotros somos generosos con las hojas, simplemente la parte de abajo queda apoyando, digamos, el piso o la base donde yo los vaya a cocinar unos con otros y no hay necesidad de amarrarlos. Hay diferentes tipos de amarrados y hay diferentes formas de envoltorios. Están los tamales en moño también, como el tolimense, que se requiere del amarrado. Entonces, la otra forma, si yo los quiero amarrar también, es los amarro como se hacen los tamales vallecaucanos. Se ponen de a dos tapas, o sea, de a dos tamales, y acá se amarran, ¿sí? No tengo aquí a la mano un poquito de piola, si no les mostraba. Pero estos tamales, realmente, no hay necesidad de amarrarlos. Porque también hay que buscar la posibilidad de ser lo más prácticos en este tipo de cosas. Porque en la cocina, lo más costoso es la mano de obra, no la materia prima. Uno generalmente, en todos los emprendimientos gastronómicos, está muy preocupado de controlar la materia prima. Sí es muy importante controlarla, pero lo que más tengo yo que controlar es el costo operativo. O sea, ¿cuánta mano de obra necesito yo para elaborar el producto que yo voy a vender? Entonces, si yo acá le meto aparte de eso, la amarrada, pues estoy generando más trabajo, más horas hombre, y me sale más caro el tamal. Entonces, hay que mirar siempre ese tema que les hablaba, que sea operativamente viable y que sea rentable. Entonces, la operación o el proceso de producción de esto, pues debe tener también, debe tener una intención que me permita ser mucho más práctico y que el costo sea menor. Ahora, la tecnología nos ayuda muchísimo. Hoy en día, con los centros de cocción que hay, a través de estos famosos hornos que todos lo hacen, pues simplemente esto iría en unos azafates perforados a un horno a 100% vapor, en cocción húmeda a 100% vapor. Y en una hora tendría yo esos tamales perfectos, sin ningún problema. Si no, pues en la hojita a vapor, o sea, pueden tenerlo con otra hojita encima, los cocinan al vapor, ¿sí? Al vapor y ya de esa manera, en una hora aproximadamente, van a tener ustedes, van a tener ustedes sus tamales, ¿sí? Que ¿cuánto duran? Pues duran más o menos hasta que se acaban. O sea, esa es una pregunta, es una pregunta muy común, pero no es una pregunta que aplique dentro de un proceso de formación profesional. ¿En qué sentido? En que yo no produzco inventarios para que me duren meses o años. Yo produzco inventarios para que me roten lo menos posible. Así que si ese tamal está durando mucho tiempo en la nevera, pues es porque no está vendiendo. O está haciendo más de la cuenta, ¿sí? Entonces, lo menos importante, digamos, es lo perecedero de un producto. Lógicamente que sí, debe tener una transabilidad y, pues, estos tamales, o sea, en refrigeración, pueden estar ocho días sin ningún problema y hasta tres meses en congelación. Pero el día en donde yo tenga que tener este tamal tres meses en un congelador, pues ya estoy quebrado. O estoy vendiendo la feria del congelado y no estoy dando calidad al producto a mis clientes. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, pues, Chef, de verdad que encantados de haber compartido toda esta experiencia. Creo que ha sido un viaje súper interesante con cada elemento que nos comenta. Considerar estos elementos, esa integración entre algo que parece muy tradicional y esa innovación. De verdad que agradecidos por todo ese conocimiento y por todo lo que nos ha compartido la tarde de hoy. No, con muchísimo gusto, muy contento de estar y de formar parte y de estar presente en esta maestría que bastante falta le hacía al país y que el externado siempre nos aporta tantas cosas para nuestro sector. Y, bueno, no me queda más que invitarlos. O sea, allá nos vemos. Nos vemos. O sea, es importante que podamos tener ese espacio. Y para mí, yo feliz de poder seguir compartiendo con todos ustedes. Y espero, pues, que pronto nos veamos en ese inicio de esta formación, en esta maestría. Que yo creo que el nombre, pues, lo dice todo. Y ahí seguramente que vamos a tener muchas cosas que conversar y que disfrutar entre todos y aprender. Que ahí todos aprendan. Muchísimas gracias. Bueno, Vilma. Claro que sí. Podemos avanzar con la última parte. Claro que sí, doctor Subaban. Y como bien lo ha dicho nuestro Chef, siguiendo con el tema académico, pues, aquí les estaríamos presentando cuál va a ser el camino a recorrer dentro de los cuatro semestres que les mencionábamos. Sí. Tenemos, sí, dígame, doctor. Sí, que este, digamos que tenemos, entonces, cuatro semestres. Y que este, ayudo un poquito acá, Vilma. Que es el tiempo que dura la maestría. Durante los dos primeros semestres se realiza o es un ciclo básico donde están, digamos, todos o estamos todos juntos en ese primer y segundo semestre. Y a partir del tercer semestre y cuarto semestre ya nos vamos por cada énfasis específicamente. Entonces, volvemos un segundito, Vilma. Acá, entonces, durante el primer semestre y segundo semestre damos todo ese componente que tiene que ver con la parte de gestión y de innovación. Acá, en el primer semestre abordamos temáticas como pensamiento divergente y disruptivo. Aquí nos centramos en todo el proceso, digamos, del proceso creativo, el proceso innovador y el proceso, digamos, del pensamiento desde las distintas concepciones, el pensamiento lateral para dar oportunidad a nuevas formas de proponer. Luego vemos un espacio llamado gerencia de ideas de proyectos. Aquí es toda la construcción de la gestión de un proyecto porque la maestría apunta a que se desarrollen empresas tanto en el mundo de la gastronomía como el de los eventos. Entonces, un poco como gestionar todos estos proyectos es parte del contenido que se da acá. Muy importante, como bien lo decía el chef Carlos, los temas relacionados con la gestión del talento humano. Esa forma, digamos, de administrar, de llevar, de conducir al recurso humano dentro de estas organizaciones. Los contenidos de gerencia estratégica para todo el tema de direccionamiento, organización, planeación y control. Los elementos de economía colaborativa y valor compartido para generar todo el impacto social y el impacto desde el bienestar, de la sostenibilidad, etcétera. Y vemos nuestro primer seminario de investigación. De aquí, digamos, en adelante, cada seminario de investigación tiene el enfoque para que podamos hacer investigación aplicada y para que también generemos a través de metodologías como el design thinking, procesos de proponer. Procesos en los que se desarrolle propuesta de nuevos modelos de negocio, nuevos planes de negocio y nuevas iniciativas de emprendimiento. Ya en el segundo semestre abordamos temas también que tienen que ver con las competencias blandas, como lo son el coaching, liderazgo y negociación, la gestión y relacionamiento comercial, psicología del consumidor, como un medio, digamos, para atender a las audiencias específicas a las que nos dirigimos. Marketing digital y el seminario y vemos nuestra primera electiva. Adelante, Lino. Luego, como les contábamos, pues ya acá tenemos los dos énfasis, el de eventos y gastronomía. Y aquí, pues, se profundiza en los contenidos específicos. Desde el inicio tenemos docentes y conocedores nacionales e internacionales que hacen vida en el sector y que tienen, pues, este proceso de investigación, como lo vimos ahorita con el chef Carlos. Y acá, en la parte de eventos, pues, profundizamos en temas como la industria de los eventos, en sus diferentes tipologías, la producción estratégica de eventos, todos los temas administrativos y financieros relacionados con la gestión de eventos, el seminario 3 y la electiva. Esta segunda electiva, pues, ya se enfoca a la oferta de temas específicos vigentes o de tendencia en el sector. Y en el último semestre tenemos la gestión de los destinos. Aquí, pues, como nos preguntaban, hay un componente territorial, digamos, es esa mirada desde los destinos. Todo el tema de gestión y crisis de riesgo, pues, con los temas, sobre todo, actualizados con aspectos de bioseguridad y cómo crear una experiencia a partir de la bioseguridad. El seminario de investigación, el marketing en la gestión de eventos y las opciones de grado. Por su parte, en el énfasis en gastronomía, profundizamos en talleres de innovación creativa y gastronómica. Aquí tenemos este tipo de experiencias como las que vimos el día de hoy, administración financiera con todo ese componente de la gestión operativa y financiera del mundo gastronómico y del tipo de ofertas y propuestas en este sector. Los procesos industriales y gestión de riesgos relacionados. Y para el cuarto semestre vemos tendencias gastronómicas y nuevos modelos de negocio. Está el componente de patrimonio gastronómico y diseño del producto que se articula mucho al tema territorial y al tema de, digamos, de las regiones y el territorio. También al tema de cultura que gira alrededor del proceso. Marketing gastronómico, la lectiva. Un seminario, el último seminario que conduce al trabajo de grado. Nuestro cuerpo docente, pues, como les comentaba, en general, pues, tenemos tanto docentes a nivel internacional como nacional, gente que hace el mundo de vida en el mundo de los eventos. Tenemos, por ejemplo, Raymond Torres de México, perdón, de España, el doctor Montesinos de México. Tenemos presencia de participantes de, por ejemplo, de ProColombia, de algunos expertos en todo el tema. Acá tenemos, por ejemplo, Natalia Bayona de la OMT, expertos en seguridad o del claustro de gastronomía en México. Entonces tenemos un, tanto a nivel nacional como internacional, un grupo variado de docentes que van a acompañar en el proceso. Y, bueno, contarles que, pues, tenemos como opciones de grado cinco posibilidades. Realizar un trabajo de investigación aplicada y de profundización. Elaboración de un artículo de investigación que puede ser publicado en una revista tipo A, B o C, que pertenezca a Publindex. Entonces, la pasantía profesional con informe, una propuesta de emprendimiento, sí, que también puede ser conducente a grado y una pasantía de investigación. Estas tipologías, pues, ya a fondo en los seminarios se comienzan a explicar profundamente, pero podemos tener, entonces, todas estas posibilidades como productos conducentes a título. Aquí te dejo, Vilma. Gracias, doctor. Bueno, ya para el proceso de admisión es a, perdón, acá hay un error, discúlpeme, es la primera promoción, no la tercera, de la maestría. Bueno, en cuanto a requisitos generales, tener título profesional de pregrado o licenciatura, acceder o crear la cuenta para la inscripción. Esto lo hacemos a través de la página de la universidad, diligenciar el formulario para solicitud del programa, pagar derechos de inscripción, pero en este momento les comentamos que la universidad ofrece un alivio y está exento el pago de derechos de inscripción para la maestría, que normalmente costarían 183.600 pesos. Se adjuntan los documentos a la cuenta que ha creado y que se mencionó anteriormente y luego se presenta a una entrevista virtual. Se pide también como un texto máximo tres hojas que dé cuenta de una primera aproximación a un tema de interés que quiera desarrollar durante su proyecto de investigación. El siguiente paso, pues, efectuar el pago de la matrícula una vez que se ha admitido y se debe enviar el recibo de pago al correo que mencionamos allí de infoposgrados.faed.arrobaoesternado.edu.co. Está abierto en este momento el proceso de inscripción para la maestría, tenemos inscripciones hasta el próximo 16 de abril, nuestras entrevistas irían hasta el día 20 de abril también, generamos órdenes de matrículas hasta el 20 del mismo mes, el pago de matrícula ordinaria sería hasta el 16 de abril, la jornada de inducción la tendríamos prevista para el día 4 de mayo, y como les mencionábamos anteriormente, el inicio de clases sería el jueves 6 de mayo. ¿Cuál es el costo? Y como lo preguntaban allí del programa, el valor total de la maestría es de 30 millones 891 mil pesos. Aquí aparecen los cuatro valores por semestre, primero y segundo semestre, el costo es de 7 millones 414 mil pesos. Como otro alivio que tiene en este momento la universidad, el primer semestre podrían solicitar un descuento del 17%, quedándole el valor de ese primer semestre en 6 millones 153 mil 620. Ahora, si pide este descuento y también desea hacer un único pago de ese semestre, también podría obtener un 5% adicional, dejando que el pago de ese primer semestre sería de 5 millones 782 mil 920. Segundo semestre, el segundo semestre es de 7 millones 414 mil, el tercero y cuarto, cada uno un costo de 8 millones 32 mil pesos. Aquí pues les mencionamos el tema del descuento. Y bueno, aquí ya abrimos el espacio si tienen inquietudes adicionales, aquí les compartimos también, como les mencionábamos, la grabación de la charla de hoy y también esta presentación. El coordinador académico es el doctor David Surbarán, aquí mencionamos el correo electrónico de la maestría. Y pues estaríamos apoyando las coordinadoras administrativas, Claudia Simena, quien maneja todo el proceso de registro de matrícula, de registro académico y quien les habla, Vilma Hernández. También aquí están nuestras extensiones. Los escuchamos, si tienen inquietudes, por favor, que nos las hagan saber. Como bien podemos ver, pues tenemos egresados acá de nuestras especializaciones de gerencia estratégica de alimentos y bebidas en hoteles y establecimientos gastronómicos y de organización integral de eventos. Como bien les decía el doctor Daewy, tenemos planes de homologación. Entonces pueden hacernos las consultas a través de los correos. Les comentamos cómo sería esa homologación en términos de créditos académicos y también ya trasladado en términos de tema económico. No sé. Vilma, sí, tenemos una pregunta. Preguntan si es posible ver alguno de los módulos del programa o todos se articulan dentro de la maestría. Si es posible ver módulos aparte. Pues ahorita actualmente se ve todo dentro del contexto de la maestría. Estamos trabajando en unas propuestas que se llaman microtítulos y en estos espacios ya concebidos como microtítulos se pueden tomar como módulos independientes que pueden sumar a especializaciones o maestrías. Entonces, actualmente, como está el programa, pues todos están circunscritos dentro del proceso de la maestría. Avanzando, digamos, ya en ese proceso para la oferta, les estaremos informando cómo pudiesen acceder ya a estas formaciones que son más, digamos, enfocadas o van más atendiendo ese interés del tema específico que les pudo haber llamado la atención del componente general de la maestría. Gracias, doctor. Pues hasta el momento ya no tendríamos más preguntas. Aquí dice. Aquí dice. Estoy en proceso de sustentación de tesis en Cali en la maestría de gerencia turística. Sería posible realizar homologación o para especialización. O para especialización o maestría. En este caso, este Vilma, corrígeme. No, no sería viable. Es que nos faltó hacer una claridad. Solo hacemos proceso de homologación de espacios académicos de programas que hayan sido cursados dentro de la universidad. No, tendríamos que mirar. Y sí, solo sí, si de pronto en el marco de algún convenio que tenga suscrita la universidad pudiéramos contemplar con otra institución universitaria. En este momento los procesos de homologación solo están previstos para programas que hayan sido cursados dentro de la universidad. Perfecto. ¿Alguna inquietud adicional? No. Bueno, pues entonces yo creo que igual quedamos abiertos a contestar todas sus inquietudes o cualquier información adicional a través de las extensiones y los correos que compartimos, esta presentación se la vamos a hacer llegar y no quiero finalizar sin invitarlos al próximo webinar en el marco de la maestría. Este va a ser el 23 de marzo. El tema que vamos a tratar ya, hoy hablamos de un elemento de gastronomía, en la próxima vamos a hablar desde el punto de vista de los eventos y vamos a estar con el tema turismo de romance que nos presentará la doctora Luisa Cuellar de ProColombia. como una iniciativa para estimular el viaje a nivel de lo que son eventos. Entonces pues los invitamos muy cordialmente el día 23 de marzo a esta misma hora. Estarán recibiendo la información relacionada con este nuevo webinar. Y para el 13 de abril estaremos con el doctor Daniel Barrera que nos acompañará desde España y él nos va a hablar acerca del impacto arquitectónico de los eventos culturales. Un tema muy interesante también, así que le estaremos dando mayor información un poco para que vean cómo es la dinámica de lo que nos espera en la nueva maestría. Bueno, si no tenemos más preguntas. Gracias. Pues agradecemos el que hayan atendido esta convocatoria. No sé si todavía está con nosotros nuestro chef. El chef. Iría, que muchas gracias. Y a todos, bueno, como bien mencionaban, ahora los espera y atenderemos todas sus inquietudes. A todos, muchas gracias. Gracias.